Una de las cosas más incómodas que te pueden pasar es estar platicando con alguien y que esa persona saque su teléfono de celular y te deje de prestar atención. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen te voy a dar recomendaciones para que no incurras en temas protocolares que tengan que ver con el teléfono celular en las reuniones. Primero que nada decir que esto de las reuniones es un genérico, es decir que si tú estás en un desayuno, una comida, una cena, es una reunión, si estás en una entrevista profesional con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, es una reunión y si en lo cotidiano estás con cualquier persona platicando, eso se convierte en una reunión. Entonces aplica para prácticamente cualquier conversación que tengas, no importa si es social o si es profesional. Entonces, ahora sí van las recomendaciones. Primera recomendación, tienes que evitar que el teléfono te esclavice. Es algo que nos ha estado pasando, ¿eh? Nos quedamos con el teléfono celular como si estuviera pegado y ya no podemos soltarlo, estamos escribiéndole a medio mundo en medio de una conversación y es lo peor que te puede pasar. Considera que el teléfono celular está a tu disposición, no estás tú a disposición del teléfono celular. ¿Cuántas veces no pasa que estás en una reunión, estás platicando con alguien y empiezas a contestar un mensaje y dice, ay, es que estoy contestando, es importante, ok. Y después le escribes un mensaje por WhatsApp o lo que sea y no te lo contesta, pasan cuatro, cinco, seis horas, no contesta. Ah, perdón, es que he estado ocupado, ya no entendí. Estás ocupado con la persona, en qué momento o qué, que no te esclavice el teléfono celular. Segunda recomendación, que está muy vinculada a esta, tienes que darle prioridad siempre a la persona con la que estás en persona. La persona que tienes enfrente es la que debe tener prioridad. Sé que ahora estamos a un clic de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Tienes que pensar que la prioridad y tu atención debe estar en la persona que tienes enfrente. No te distraigas con las personas que tienes en otro contexto. Tienes que estar enfocado con la persona que tienes en persona. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esta es la tercera recomendación. ¿Qué pasa si tengo que contestar una llamada, tengo que contestar un mensaje, cualquier cosa por el estilo? Es muy sencillo. Avisa, avísale a la persona con la que estás y te puedo asegurar que no va a haber ningún problema. Por ejemplo, si tú tienes que recibir una llamada importante de un amigo que está en el hospital, de tu hermano que quiere comentarte algo, qué sé yo, un mensaje, simplemente le puedes decir, oye, ahorita voy a recibir una llamada, regálame unos minutos. O ya que pasa en el momento, le puedes decir, además dame unos segunditos, contesto este mensaje y ahorita seguimos platicando. Pero avísale. Lo peor que puede pasar es la persona, esta persona típica, que estás en una mesa, estás comiendo, tienes a la persona enfrente y entonces sacan el celular y lo ven por abajo. Están, ajá, 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 que ni te están prestando atención, pero están haciendo como que sí y se ve que tienen el teléfono celular abajo. Si tienes que contestar, saca el teléfono, dame unos segundos, déjame contesto esto rapidísimo y seguimos con el tema. Contestas, guardas el teléfono celular, que nunca va en la mesa y sigues con la conversación. Si tienes que usarlo, avisa antes de eso. Ahora, ¿qué pasa si tú eres la persona a la que le están aplicando, es en donde están platicando y alguien saca el teléfono celular? Porque también hay un protocolo muy sencillito que te puede ayudar para eso. Si tú le estás platicando a alguien algo y esta persona saca su teléfono celular, deja de prestarte atención y empieza a prestarle atención al teléfono, ¿qué puedes hacer? Simplemente bajas la voz o te callas. Te vas a callar. Oye, sí, y entonces fuimos. Guarda silencio. Te vuelve a ver y entonces sí, te digo que fuimos a la fiesta, esta que fue en... y sigues con tu tema. Pero ya bajaste la voz, te aseguraste de que te prestara atención y regresaste con tu discurso. Si son personas muy cercanas, ahí te va la recomendación y aunque suene fuerte. Son personas cercanas, familiares, amigos, personas que son allegadas a ti, ¿cuál es la recomendación? Díselo. Tan fácil como que saca el teléfono celular. Ah, bueno, no te preocupes, termina de contestar y ahorita te sigo platicando. No, 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 perdón. No, no te preocupes, no pasa nada. Nada más para que me prestes atención es que esto está bueno. Y entonces te aseguras de que estas personas que son más cercanas no te vuelvan a hacer eso de que sacan el teléfono celular para utilizarlo mientras estaban platicando contigo. Hay que tener cuidado con esa parte. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en torno al teléfono celular en reuniones. Seguiremos hablando del tema porque desgraciadamente es algo muy común que te hagan eso de sacar el teléfono, pero no por ser común. Es algo aceptado, positivo o bueno. Tienes que tenerlo muy en mente. Ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Déjame en la parte de abajo, en los comentarios, de qué tema te gustaría que siga hablando en este espacio. Y suscríbete a este canal y al otro canal que tengo en donde también tengo recomendaciones que te pueden ser de mucha utilidad. Saludos.